¿Dónde está? ¡Qué silencio! Demasiado silencio. De hecho, creo que este silencio es perfecto. ¿Un terrario? ¿Cómo se siente, chicas? Están atrapadas como insectos. No está mal si lo piensas. Hola, Jack. ¡Mosco! ¡Mi nombre es el mosco! Por generaciones, mi raza ha alimentado a sus mascotas. Ahora, ustedes alimentarán a la mía. ¡Vamos, Burbuja! ¡Hagamos croar a esta rana! ¡Oye! ¿Te diviertes, Carlton? ¿Carlton? ¡Ni siquiera se parece! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Pero qué te pasó, niña? ¡Te ves repugnante! ¿Por qué están todos tan celosos de mí? ¡Masa muscular! ¡Prepárate para una buena paliza! ¡Musculón, ahora! ¡Ahora! ¡Otra victoria para el mosco! ¡Ay, no! ¡Soy muy grande para volar! ¡Señata! ¡Resistan! ¡Iré por ayuda! ¡Masificador muscular! ¡Masifica tus músculos aquí! ¡Hombre abdomen! ¡Necesitamos ayuda! ¡Eres un superhéroe! ¡Date prisa! ¿Qué esperas? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No soy un superhéroe real. ¿Qué? Sí, solo soy la mascota corporativa que ayuda a vender maxificador muscular. Así que... No, bueno, ya me voy. ¡No! ¡Yo hice todo esto para verme como tú! ¡Me mentiste, niña! ¡No querías músculos por salud, ni porque te gustara! Lo sé y lo siento mucho. Pensé que si tenía músculos, sería mejor superhéroina. Entiendo. Yo también tengo mis complejos. ¿Y ahora qué hago? Mis hermanas están en problemas y no puedo salvarlas solamente con músculo. Yo no estoy hecha para esto. Bueno, solo conozco a una persona que podría sacarte de forma. Hola, chicos. Él es mi hermano Zondip. Es dueño de la otra mitad del gimnasio. La parte de la jalea. Sí, me gusta la jalea. Ok, vamos a sacarte de forma. ¡Jalea! Lo logré. Soy un milagro viviente. Ahora voy a salvar a mis hermanas. ¿En serio, hermano? ¡No! Tendremos que hacer algo de cardio. ¡Esta es una troll! ¡Me encanta! ¡Igual que esta! ¡Aliento de insecto! ¡Mi nombre es esto! ¡Bellota! ¡Bellota! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Ay, por favor! ¡Deja de arruinar mis planes! ¡Aaah! 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 ¡Esto es horrible! ¡Aaah! 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 ¡Hola, chicas! ¡Bellota! ¡Volviste a la normalidad! ¡Sí! ¡Tenían razón! ¡Nunca importó cómo me viera! ¡Porque la verdad es que soy bellota y que soy grandiosa! ¡Sí! ¡Seguro esa es la lección! ¿Por qué sigues naranja? ¡Eeeeh! ¡Esto no se quita tan fácil! ¡Amén!